Más de un centenar de técnicos y científicos de Japón han visitado una finca experimental ecológica en la partida de Santa Ana de Elche. Se trata de un proyecto de investigación pionero en el mundo impulsado por una spin-off del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández. El estudio está basado en agricultura inteligente utilizando el microbioma autóctono y persigue el objetivo de producir ingredientes de manera ecológica procedentes de especies vegetales locales como el granado y el olivo, ya que cuentan con numerosos beneficios para la salud humana. En esta finca experimental ecológica tenemos ya un conocimiento profundo de los microorganismos que se encuentran viviendo en simbiosis con los árboles y ese conocimiento del microbioma lo vamos a utilizar para mejorar la producción agrícola y para también producir ingredientes saludables con un contenido mayor de activos y, lógicamente, con mayor potencial para la salud humana.